¡Hola amigos, hola amigas! Estamos en un nuevo capítulo de la psicología del color. En esta ocasión vamos a hablar del color violeta. El violeta, de la púrpura del poder al color de la teología, la magia, el feminismo y el movimiento gay. ¿Cuántos violetas conoce usted? 41 tonos de violeta. ¿Violeta o lila? Violeta es la mezcla de rojo y azul. Y el color lila contiene siempre blanco. ¿Nombres del violeta en el lenguaje ordinario y en el de los pintores? Azul brezo, azul violáceo, barniz de granza oscuro, cambur morado, campánula violeta, ciruela, color berenjena, color feminista, color malva, color mora, color endrino, grana morada, gris de paint, gris violáceo, lavanda, lila, magenta, malva, morado, episcopal, morado, eclesiástico, pardo, violáceo, púrpura real, rojo azulado, rojo burdeos, rojo cardenalicio, rojo púrpura, ultravioleta, uva negra, violeta claro, violeta cristal, de cobalto, de manganeso, de parma, de pastel, púrpura, rojizo, sólido violeta ultramarino. Bueno, pues el apartado 1, color mixto, sentimientos ambivalentes. El violeta es el color de los sentimientos ambivalentes. Las personas que lo rechazan son más que las que lo prefieren. El 12% de las mujeres y el 9% de los hombres lo nombran como el color que menos les gusta, mientras que sólo el 3% de las mujeres y de los hombres lo nombran como su color favorito. Fuera de modas efímeras, el violeta nunca ha gozado de preferencias especiales. Del rechazo hacia él nace en muchas personas una resistencia a percibirlo de manera diferenciada, pues no saben distinguir el violeta del lila. La diferencia es que el violeta es la mezcla de rojo y azul, mientras que el lila es la de violeta y blanco. La versión a determinados colores no es ningún problema para quienes no trabajan con ellos, pero los artistas tienen que saber tratar con todos los colores y conocer los efectos de cada uno. El profesor de la Bauhaus, Johannes Eaton, obligaba a sus alumnos a usar con mayor frecuencia aquellos colores que menos les gustaban. Naturalmente, la mayoría de los alumnos descubría entonces que los colores menos apreciados eran de una belleza antes insospechada. En ningún otro color se unen cualidades tan opuestas como en el violeta. Es la unión del rojo y del azul, de lo masculino y de lo femenino, de la sensualidad y de la espiritualidad. La unión de los contrarios es lo que determina el simbolismo del color violeta. El violeta tiene un pasado grandioso. En la antigüedad era el color de los que gobernaban, el color del poder. Este violeta es el color púrpura. Y en el apartado 2, lilas, violetas y violencia. El lila y el violeta son los colores que más raramente se ven en la naturaleza. Ambos reciben en la mayoría de las lenguas el nombre de las escasas flores o frutas de estos colores violeta o lila que existen. Así, la violeta, la flor de la lila, y en español, el fruto del moral. La flor de la lila da nombre al violeta o morado claro. En inglés es lilac, en francés, lilas, y en alemán, lila. Y la violeta, violet en inglés, violette en francés, da nombre a su color. En alemán, el nombre de la flor es wirgen y el de su color, violet, pero el origen común es evidente. La violeta da su nombre incluso al elemento químico, yodo. En griego clásico, violeta es ion, de donde se deriva yodo. Iodes de color violeta. Cuando el yodo se calienta, desprende vapores de color violeta. Es curiosa la proximidad fonética de violeta y violencia. En italiano, violeta es viola. Violencia, violenza o violare, violar. En Inglaterra y en Francia, violencia es violence y violación, violation. Es históricamente plausible que esta relación tenga que ver con el color púrpura, pues el púrpura violado era en la antigüedad el color de los poderosos. De este modo, el color de la violeta se convirtió, junto al nombre de la púrpura, en el color del poder y de la violencia. Y vamos con el apartado 3. ¿Cómo es el color púrpura? Cuando se pregunta cómo es el color púrpura, la mayor parte de la gente inmediatamente señala un rojo luminoso o ligeramente azulado, que los pintores llaman rojo carmín. Pero esto ocurre solamente cuando se pregunta a alemanes. Si se plantea la misma pregunta a los estadounidenses y a los ingleses, señalan como de color púrpura típico algún objeto de un color violeta parecido al del amatista. Esta diferencia causa gran asombro en tertulias en las que participan personas de distintas nacionalidades. Entre los varones da lugar a discusiones sobre diferencias culturales que concluyen reclamando la presencia de especialistas nacionales para todos los problemas. Entre las mujeres alemanas, la opinión divergente de las estadounidenses merece una corrección compasiva. Y es que las mujeres alemanas consideran a las estadounidenses como carentes de gusto y, en este caso, como incapaces de apreciar correctamente los colores. Las estadounidenses, por su parte, consideran a los alemanes ergotistas y demasiado emancipadas. Pero callan por educación y porque no están seguras de sus apreciaciones en relación a los colores hasta que no preguntan a sus maridos. ¿Quién tiene razón? Ya el escritor romano Plinio el Viejo, que vivió entre el año 23 al 79 de nuestra era, comparó el color de la muy noble púrpura al del amatista. En la abadía de Westminster, en Londres, se encuentra la silla en la que, desde 1308, son coronados los reyes y las reinas de Inglaterra. Sus brazos están tapizados de terciopelo violeta intenso. También están guarnecidas con terciopelo violeta todas las coronas reales. El coche descubierto desde el que la reina asiste al desfile del día de su cumpleaños está tapizado de violeta. Vamos a aprovechar a ver esa imagen que está en la figura 70. Aquí tenemos unas magníficas figuras. Fijaros, 70. Aquí tenemos el violeta. Aquí nos preguntan, en el 69, que acabamos de leer, ¿cuál de estos dos colores es el púrpura? Los alemanes señalarían inmediatamente el rojo. Los alemanes señalarían este. Y los ingleses y estadounidenses, el violeta. ¿Por qué? Originariamente, el púrpura era violeta. Pero en Alemania se cambió el nombre del color. Muy interesante. Pero consideremos los hechos históricos. Entre las representaciones antiguas de vestimentas de color púrpura se conservan sus colores inalterados. Se encuentran los mosaicos de San Vital en Rávena, que datan del año 574. Estos mosaicos muestran al emperador Justiniano y a la emperatriz Teodora con su corte. Los trajes púrpura del emperador y la emperatriz son de un violeta muy oscuro, casi pardusco. En las Biblias más antiguas, escritas a mano, las imágenes de los santos aparecen con frecuencia pintadas sobre fondo púrpura. También este púrpura es un violeta azulado. No se sabe desde cuándo difiere la idea que se tiene en Alemania del color púrpura de la que se tiene en los demás países. En su teoría de los colores, Goethe suele llamar al color carmín rojo-púrpura. Pero en una ocasión añade lo siguiente. A veces hemos dado a este color el nombre de púrpura debido a su dignidad, aún sabiendo que el púrpura de los antiguos se inclinaba más al azul. Las distintas ideas de los colores a menudo conducen a errores de traducción. Purple mountains se convierten en montañas rojizas, cuando se quiere decir que son de color violeta pálido, que es como se ven las montañas lejanas. Y los famosos purple eyes de la actriz Elizabeth Taylor no son evidentemente ojos rojizos, sino de color violeta lavanda. Por lo tanto, debemos partir del hecho de que la historia conoce el púrpura violeta y el púrpura rojo. Empecemos por el púrpura violeta, que es donde comienza la historia del color púrpura. La púrpura antigua se hacía con la tinta de un molusco. Este molusco vive en el mar. Su concha de rayas pardas y blancas está provista de grandes pinchos y tiene una cola en forma de tubo. Se encuentra por todo el Mediterráneo y aún hoy se vende en los mercados, aunque no para teñir con él, sino para comerlo. Pues es un apreciado marisco, un fruto di mare. La púrpura más célebre de todos los tiempos provenía de Fenicia, de las ciudades de Tiro y Sidón, las actuales Sur y Saida del Líbano. Todavía hay allí, formando capas de varios metros, restos de conchas de esos moluscos testigos de la antigua producción de púrpura. Se cree que los fenicios descubrieron hacia el 1500 a.C. el secreto del teñido con púrpura. También en Italia se producía púrpura. El monte de Staccio, cerca de Taranto, está formado por conchas del molusco de la púrpura. Para obtener el tinte púrpura se necesita la mucosidad incolora que segrega el molusco. Esta mucosidad contiene el principio del tinte. Antes se creía que la púrpura era la sangre del animal. Este extracto era turbio y de color amarillento, el mismo que adquirían los tejidos de lana y de seda después de haber sido sumergidos en él. Después se ponían a secar al sol y el amarillo sucio iba transformándose primero en verde, después en rojo y finalmente en violeta. En púrpura. Este púrpura es perfectamente estable a la luz porque es el resultado de la acción de la misma. Por eso, el púrpura fue en aquellos tiempos en que casi todos los tintes se decoloraban símbolo de la eternidad. ¿El tono de la púrpura? El tono del púrpura dependía de otras sustancias que los tintoreros añadían, pero sobre todo de las variedades de moluscos empleados. Con el Morex trunculus se obtenía un violeta rojizo y con el Morex brandaris el más preciado violeta oscuro. Los indios de México tiñen aún hoy con este tipo de moluscos que allí viven en los acantilados. Los indios ponen los moluscos sobre hilos mojados con agua de mar y dejan caer gota a gota sobre ellos zumo de limón para que segreguen su mucosidad. Los hilos puestos luego al sol quedan teñidos en pocos minutos. El químico Paul Friedlender intentó en 1908 analizar este antiguo tinte para producirlo sintéticamente. Para ello, en primer lugar, tuvo que producir púrpura según la antigua receta. Friedlender compró en Trieste 12.000 moluscos a los vendedores de marisco. Los coció y obtuvo de ellos 1,4 gramos de tinte púrpura. Lo justo para teñir un pañuelo. Para teñir un manto real hacían falta 3 millones de moluscos. Aunque los moluscos y la mano de obra eran baratos, en la antigua Roma el teñido de un kilogramo de hilo costaba 20 veces más que el más caro de los tejidos. Un metro de seda púrpura costaba el equivalente a varios miles de euros. El análisis de Friedlender concluyó con una sorpresa. El colorante de la mucosidad del molusco era químicamente casi idéntico al del índigo natural. Índigo más dos átomos de bromo, tal era el púrpura. Con esos dos átomos de bromo, el azul del índigo se tornaba violeta. Pero el descubrimiento de Friedlender no tuvo las consecuencias económicas que tuvo el descubrimiento de la estructura del índigo. La producción sintética del color púrpura resultaba extremadamente cara. De manera que el púrpura conservó así su exclusividad. La casa Kramer Pigment produce tintes históricos según las antiguas recetas o los importa de sus países de origen. Entre ellos figura el púrpura de molusco. Para obtener un gramo de púrpura se necesitan 10.000 moluscos y el gramo cuesta 2.000 euros. Bueno amigos, amigas, vamos a ver cómo queda el violeta. Como hemos visto, el violeta está entre el 3% de los más apreciados. Por lo tanto vemos aquí, detrás del amarillo. Rueda detrás del amarillo. Y de los menos apreciados, pues está el cuarto, con un 10% de poca aceptación. Detrás del gris, rosa y marrón. Pero antes que el naranja. Bueno, ¿y qué nos indica el color violeta? Pues vamos a repasar aquí a ver si nos coincide lo que hemos visto. Tenemos aquí el gris, el blanco, el violeta. Bueno, pues es el color de lo extravagante en primer lugar. Si lo mezclamos con plata y con oro, es extravagante. Fijaros qué combinación. Y si además le añadimos rosa, y naranja se nos vuelve artificial. Y vanidad si además incluye amarillo. Por supuesto que si cambiamos el plata por el naranja, el acorde adquiere un significado como más original, pudiendo llegar a ser frívolo si desaparecen colores y lo cambiamos por el amarillo. Todos estos colores más, digamos, que aportan seriedad, como la plata y el oro, pues se nos queda más frívolo. Y si además le añadimos un poquito de negro y le volvemos a introducir plata, pues generamos algo más singular, porque es más exclusivo, más singular. Y ya, por supuesto, lo secreto, la magia y la devoción, fijaros, lo secreto incluye el negro en gran cantidad, unido, por supuesto, al violeta, y la magia, pues todavía más negro, porque secreto y magia están muy relacionados. Y la devoción, pues curiosamente, es como la magia o como lo secreto, pero con una parte muy blanca, muy interesante. Bueno, amigos, amigas, espero que os haya gustado estas pequeñas reflexiones sobre el color violeta y nos vemos en un próximo capítulo muy pronto, que será, no voy a desvelar el color para que, bueno, pase un poquito más de misterio. Nos vemos en un próximo capítulo muy pronto, no olvidéis suscribiros al canal y si queréis uniros para apoyar el canal a que suba con más fuerza, pues mejor que mejor. Nos vemos muy pronto. Adiós. 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 Adiós.